¡Gol! 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 Santos, va a la pelota otra vez, la busca Masilla. ¡Gol! 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 Santos, va a la pelota otra vez, la busca Masilla. ¡Gol! 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 Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre que es un loco y vende teles Para mi santo me vendió un televisor Y descubrí un mundo nuevo y fácil Que estaba en la televisión No necesito amigos que me abren Esa pantalla no hay que cumple esa función Después de un tiempo tengo rey y me puse El área del cuadro de Santos, va a la pelota otra vez, la busca Masilla. ¡Gol! 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 ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Gente, díganos si estamos o no estamos ahí en el chat Ya le vamos a explicar a Manzi cómo funciona esto del Twitch Porque si con el patón nos costó Imagínense con Manzi gole, hermano Pata, dale, juega Buenas noches para toda la gente que está ahí del otro lado Esperando este momento, toda la semana esperando este momento Los buenos y los malos, todos esperando este momento Así que, nada, bienvenidos y darle la bienvenida a nuestros invitados Ya de una, hoy es parte del programa A mí me contaron que el Manzi en su etapa gloriosa No daba entrevista, no hablaba con nadie, hermano No sé hoy día, no sé hoy día Con la nueva versión de entrenador, porque es entrenador Yo de niño, hermano, tú sabes, en Chile dan los partidos de México Y eran mis, no sé si eran los sábados o los domingos Pero era estar acostado en la cama, hermano Y viéndote cómo metí ahí los goles, en serio No te lo dije afuera cámara, porque era muy, muy mame Pero... Muy mamila, muy mamila Sí, presente, hermano Héctor Mancilla por acá Un gusto, un placer estar acá Acompañando a estas dos grandes figuras Tanto Igor, tanto Patón Que fue compañero mío en el 2015 Aparte de gran futbolista, un gran ser humano Compartió mucho, un momento agradable Fuera de la cancha también Lindo momento Lindo momento Eso es lo que la gente quiere saber Eso es lo que la gente quiere saber ¿Qué pasó fuera de cancha un poco? Pero pará, de arranque De arranque, pará, vamos, vamos a aflojar Pará, vamos ¿Tan rápido? Pará algo, boludo, aunque sea, pará Bueno, vamos Agüita, ¿eh? Sí, dicen que no se brinda con agua Salud, bienvenido al señor Héctor Mancilla Gracias A la taberna de Igor Y no huele Bueno, ahí estaban diciendo que no se escucha No sé quién es el que no se escucha Que nos vaya avisando la gente Mientrasábamos viendo ahí en chiquitito Algunos goles de Manzi ¿No? Mirá quién apareció Ahí está Grande El ser de luz El ser de luz Sí, mirá Se está escuchando ahora, no sé por qué Regala, regala Regala suscripciones Ahí está, sigue regalando Sí ¿Eh? Vamos Vamos Siga Siga, siga, siga Siga, gordo Sigue el tren del flow, ¿cómo se llama? Del hype, mirá Pasamos nivel Ahí está Manzi, estas cosas Yo las fui aprendiendo Ahí dice hype, no sé qué Hay luces ¿Viste la producción que tiene el señor? No De primer nivel, ¿eh? Me sorprendió la verdad Me sorprendió Eso por todo lado Hermano, mirá Cuando aparece Porque Andrés es el principal promotor De la taberna que tenemos aquí El loco va y pone plata, de verdad Claro, claro El único problema Patrocinio, patrocinio Exacto ¿Pone plata o pone eso? Ahí está otra vez Asciende el hype Sigue ascendiendo entre el hype Métanle Échenle gas Sí, todavía no podemos sacarlo De la aplicación Pero se está juntando ¿Me explico o no? Hermano, uno de los objetivos Y desafíos que tenemos Es que queremos Porque cuando uno va Ahí a programar Cero Cero, ¿no? Te invita a una entrevista No sé qué Cero Una de las intenciones Es que algo caiga aquí ¿Me explico? En serio Una de las intenciones Todavía no lo hemos logrado Pero ahí va Y el gordo Es el principal promotor Y le ponemos una canción Cada vez que aparece ¿Sonará? Dale, patrocinio A trazar de luz Bienvenidos Se siente su presencia Ya la estoy sintiendo Ya se expresó Gracias, hermano Gracias, gordito I love you Bueno, Héctor ¿Cómo andás, loco? Bien, bien Ahí estaban diciendo El killer de los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos En el 2011 Los cuatro fantásticos Nos nombraban a mí A Dani Liño Lucas y Damián Qué linda época, ¿no? Linda época Volaban Pero nos decían los cuatro fantásticos Nosotros Pero también teníamos Cuatro fantásticos atrás Sí, ¿no? Yo Niño Ayala Piloto Y Pechu El Pechu Animales Unos perros De Rosabueso El Pechu Difícil, difícil Te comía los tobillos Te comía los tobillos Hermano, estamos hablando 2011, ¿no? 2011 Imagínate, yo recién Estaba debutando Pará, loco Siempre querían Hacer esa diferencia De edad, boludo Como si fuésemos Todos viejos Yo ahora soy Soy parte del público Yo lo escucho hablar Después me dicen Que yo soy viejo En la cancha Nos dijo viejo Con educación, ¿no? Sí Se dijo joven él En realidad Algo he aprendido De ustedes Que son la experiencia Escuchá ¿Vos lo veías por televisión? Sí, hermano De niño en casa Porque en Chile Pasaban la liga mexicana Los domingos Sí, claro Toluca Sí, y más encima Este metía gole y gole Y con Toluca, hermano Es más Si yo hago la memoria Tengo grabado Un cabezazo Que este mete Pero con Toluca Pero para canal de aire En canal de aire Abierta, tele abierta Sí, era un partido Domingo ¿No tenías cable? ¿No tenías cable? Ojalá, hermano En serio Teníamos ahí la tele Esa que chicharreaba Que la antena muevan Le muevan Le acomoden Y ahí, hermano ¿Todavía con cambiarlo aquí? Ya con corto La perilla Sí, la perilla Creo que ya mi abuela Había puesto una buena Y no sé qué Pero sí fue hace bastante tiempo, hermano Bueno, la gente puede ¿Pueden subir un volumen? Dice ¿Pueden subir el volumen de quién? Acá piden que subamos el volumen O subilo vos, hermano Si no Subilo vos, volumen O pónetelo en la oreja Claro El único que pide que suba el volumen Al patón No se escucha O Sí O No me suban tanto el volumen Porque se me sale la cadena Y después 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 me revientan, ¿eh? Después me revientan Este No, se escucha re bien Si ahí estamos transmitiendo en vivo Está la producción ahí detrás Qué barato ¿Cómo está? La gente pregunta por Hanna, hermano Hanna está jugando ahora Está jugando Va ganando, creo, ¿no? Y va ganando hasta antes de entrar al vivo Voy a checar No, vaya a ser cosa Sí, están a poner mufa ahora Que haya mentido No vamos a hablar del partido De la chica Porque A ver Sigue 2 a 0 50 minutos Tigre femenil Le gana a León 2 a 0 Goles De Belén Cruz Y Mía Fischer Bien Qué animales las dos ¿Cómo se puede? En la ropa y todo Sí, Mía Fischer, sí Amarilla para Greta También Le pude mandar ahí saludos a Hanna y a Greta Antes del partido A propósito, hermano Estaba motivadísima Habían perdido ya dos partidos Dije Hoy día ganamos Bien Bueno Bien Buenísimo Bueno, ¿la gente puede ir dejando preguntas? ¿O no se puede preguntar hoy? Lo vamos a hacer menos Pero ahí los vamos a estar leyendo Manzi, mira Aquí la gente manda De verdad O sea, nosotros le metemos esta producción Pero hay gente que prende el compu Y la gente le empieza a preguntar de todo El gordo que sigue regalando Sigue regalando Y bueno, regalo Y me meten regalo y salen papelitos Viste Aparece Aumenta el tren del Javi Nivel 7 completado Yo todavía no sé bien qué significa Manzi, ¿alcanzáis a leer? Sí, sí Dice ahí Dile a Manzi Gol que lo vi jugando en segunda con delfines De cuatro Cuatro ¿Cómo se pronuncia eso? Cuatzacoalcos Cuatzacoalcos Wow Difícil Qué facilidad, ¿eh? Y paso, dice ¿Qué más lees ahí? Manzi dice Manzi, ya por ti empecé a usar el 9 de morrillo en mis equipos Hermano, es que uno no ve el valor de eso De repente uno no lo asimila Ajá Hasta que después ya con el tiempo y todo eso Pero lo que pasa es que también acá en Tigres En sí, en Monterrey, tanto Tigres rayados No es lo mismo que se vive en otra parte del país Acá el fanatismo y la afición tanto de Tigres y rayados Lógicamente que mueven, mueven masa Y acá el fanatismo ya tú sabes cómo es ¿Cómo te trataba la gente acá, Manzo? ¿Cómo te trata cada vez que estás por acá? Bien, bien Si me trataban bien cuando jugaba Me sorprendo que me sigan tratando bien ahora que ya no juego O sea, que ya estoy retirado Que te sigan pidiendo fotos Para uno es un privilegio Porque ya he retirado mucho tiempo Y que te vean por la calle O te vean por algún lugar público Te pidan una foto o un autógrafo O vas a un partido de un evento O un partido de exhibición Y que la gente te siga reconociendo Y todo lo que entregaste Eso lógicamente que es reconfortable Hoy día fuiste a uno, ¿no? Hoy día vengo de un partido de ahí en Saltillo Que fue la universidad ahí de Saltillo Contra leyendas de Santos Yo fui reforzando a la universidad Pero no fue muy bien Pero ahí estuve presente en el marcador Solo no podés Ah, ¿sí? Sí ¿La llevaste hoy? No, qué bien, hermano Un aplauso ahí de la... Para Manzi Golf Que siempre le mete golcitos Te asegura uno, te asegura dos, ¿eh? Es que es lindo eso, hermano Usted cumple su peda Ahí alguien se acuerda de un cabezazo contra Santos, dice Sí, la final, el 2011 Claro, lo tenemos La final del 2011 Ahora va Una pregunta ante más, Manzi Dice ahí la gente Uno dijo que te fue a ver a tu partido de despedida ¿Te hicieron un partido de despedida aquí? Acá, el 2000 El 2017 Ok ¿Qué agarraste uno de liga y ahí? No, no Lo organizó una... Bueno, Claudio, el Diablo Ah, el Diablo Núñez Lo organizó con otra persona Se dio la facilidad de ese entonces con Miguel Ángel Garza Me facilitó el estadio Y todos lo hicimos La verdad que fue algo lindo Justo... Estaban de vacaciones, creo, no sé Pero Andrés estaba acá todavía en Monterrey Y participó ese día del partido Sí Ojo, no cualquiera le hacen partido de despedida No, no, y aparte es un reconocimiento lindo, ¿no? Para nosotros jugadores Sí Me parece que de alguna manera... Yo espero que mi mamita todavía tenga vida Y me lo haga por lo menos ella, hermano En el barrio, ¿no? En el barrio Algo Qué lindo Ahí preguntaban qué gol... No sé si el mejor gol de tu carrera O el más importante Pero alguno que recuerde Son varios... Yo tengo como tres Bueno, el top tres ¿Top tres? El primer gol que hago acá en Primera División Cuando llegué a Veracruz El primer gol que le hago a la América con Toluca Y el gol de la final del 2011 con Tigre a Santos Entonces podemos mostrar solo el de la final con Tigre Es que tengo puro espacio Tigre El compromiso con la... No, no, sí, sí, por eso Me causa intriga esto Llegaste... ¿De dónde llegaste a Veracruz? De Colo-Colo De Colo-Colo Cinsuren eso Es chuncho, es chuncho Es chuncho, mi compadre Pero recién decían El más grande de Chile, no sé qué Yo no me meto en eso Yo no me meto en eso No, no, no El que tiene más títulos Pasa que Manzi hace tiempo no va a Chile Lo que pasa es que... El que tiene más títulos Hay una... Hay una historia ahí Lo más popular, lo más fuerte Lo más de pasión ¿De dónde viene? Yo y mi papá Y gran parte de mi familia Es azul De la U Universidad de Chile Yo también Pero en ese momento No podía decir nada Porque era trabajo Entonces con Colo-Colo Jugué en Colo-Colo Pero me gustaba... Me hubiese gustado jugar en la U Y escuchá Escuchá Llegás ahí a Veracruz A Veracruz ¿Sabías lo que era el fútbol mexicano? Más o menos Porque cuando estoy en Colo-Colo Me habla Sergio Lugo Que en ese entonces Era el ayudante técnico De Víctor Manuel Bucetich Bucetich me trae a México ¿Qué era? El 2006 Y ahí, bueno Yo veía fútbol mexicano Allá en Chile ¿Los domingos? No, pero yo ya a esa altura Tenía cable Ah, bien Estaba en Colo-Colo Estaba en Colo-Colo, ¿no? Vamos a censurar esa parte Copyright, copyright Salta ahora Y cuando me vengo Sí, ya tenía más o menos Conocimiento del fútbol mexicano Qué buena onda Qué buena onda Está bueno porque No sé si todos saben ¿Viste? Cuando llegas Como una historia distinta A la que después se va dando Sí A todos nos pasa ¿Viste? No, sí El primer parcito siempre cuesta Cuesta No, no sabés No, me costó Y ahí cuando decían Delfine Fue cuando la directiva Bueno, que tuvimos mucha directiva En Veracruz Me mandaron a Ese Delfine Era Coatzacoalcos Era la filial de Veracruz Que estaba en Liga de Ascenso Y me mandaron allá ¿Andás? ¿Fuera ahí? Como castigado, entre comillas Porque no me quería ir yo A otro equipo Y ahí de Coatzacoalcos De Ascenso Me llevan a Toluca Mira ¿Quién te ve? Lo que pasa es que cuando jugamos Veracruz Un partido bueno Que le hicimos a Chivas En Chivas dirigía Este El Chepo de la Torre Sí Entonces Ahí como que Me quedó Él visto Los ojos sobre mí Le ganamos 3 a 2 En Veracruz Con un hombre menos Y yo hice dos goles Y como que ahí quedó El seguimiento Después me lo hicieron Y ya Chepo Después llega a Toluca Y pregunta ¿Dónde estoy yo? Porque yo ya no estaba en Veracruz Yo estaba en Ascenso Y me dice ya Y él me lleva Te buscó en toda la lista De Veracruz Y él me lleva a Toluca Qué lindo Qué lindo Y después bueno De Toluca Te venís acá Y estuviste que dos años ¿No? Más o menos Año y medio Tres torneos Y lindos Los tres El primero Super Líder El segundo El campeonato Y el tercer torneo Que damos en semifinal Iba a ser la primer final Y no elimina a Santos En Torreón En tres minutos Dos goles de Oribe Y nos empataron A dos Y pasaron por La mejor posición También Bastante recordado En las aficiones Sí Cardiaco Ibamos ganando 2-0 No me quiero agrandar Pero dos goles míos Y Lucas Luego estuvo el tercero Chocó en el palo Y lo matamos Y después nos dieron Vuelta dos a dos Y quedamos fuera Bueno y después Y después Arrivederci Y después Agarré la maleta Vamos a hablar de eso Después Vamos a hablar de eso Alguna anécdota Alguna anécdota Algo puede haber Había Manzi Hay un video Discúlpenme que les diga esto Pero en serio Nuestra generación Un poquito Más joven Que ustedes Necesita así como Interacciones Cosas mágicas Entonces aquí la producción Hizo un video Si quieres sacarlo La misma gente hermano Le dio vida A un personaje Hubo un partido Un segundo Hubo un partido Que me fui expulsado Que siempre lo hacen Y la gente dijo Bueno No va a poder jugar Pero va a jugar Nacho Linares Y era una cara mía Con el bigote Entonces Como el periodismo Hoy en día Yo siempre Los desafío A ir un poco más allá A veces se enfoca En cualquier cosa Menos lo que Puede ser Hacer algún contenido Calidad Salió un video Y este chico El debutante Nacho Linares Se encontró Con todas tus pancartas Que la gente La pegó Tú la viste ¿No? Que la pegaron Ahí en los Oxxo Ahí está el video Que chido Igor Me prestó su cargo Para ir a entrenar ¿Cómo funciona esto? A ver la radio El área del cuadro de Santos Va la pelota otra vez La bestia matilla Gol 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 Yo me acuerdo Tres días antes de la final Gol 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 Que día de recuerdos Le diré Igor Anahuel Y a Hanna Que lo inviten A la taberna Que chido Igor me prestó su cargo para ir a entregar ¿Cómo funciona esto? A ver la radio Yo me acuerdo tres días antes de la final Qué día de recuerdos Le diré a Igor, a Nahuel y a Jana que lo inviten a la taberna Y acá está Hermano Ya dijiste que el gol que más te te define o no fue el que hiciste en la final que describiste Qué le podría Porque esto nadie lo sabe Nunca lo dijiste Qué podrías decir del gol De la celebración Antes del partido Sentiste que ibas a hacer el gol tú Cosas que la gente no sabe Sí sentía que iba a hacer un gol Lógicamente Antes de meter el gol Yo íbamos perdiendo 1-0 Habíamos ganado 1-0 con gol de Damiana allá en Torreón Y Lógicamente que no nos sentíamos seguros ni mucho menos Porque sabíamos que Santos también era buen equipo Y ellos se van arriba con gol de Oribe Y tenemos el empate con un penal que Lucas falla Viste que expulsan a Osvaldo y entra Becerra y patea a Lucas y lo falla No Y como que empiezan a venir los fantasmas de tantos años de tire 29 años Entonces empiezan los fantasmas la gente silenciosa y noche lluviosa desde diciembre y frío Llegamos al entretiempo todos pensando que Tucán no iba acá pero ¿Cómo hablas? Imítenlo, imítenlo ¿Qué? ¡Puta magda! ¿Y qué hizo el próximo? Y no relajado nos sorprendió relajado nos dijo no ustedes tengan su confianza nosotros también hablábamos entre nosotros y ya salimos al segundo tiempo y y pudimos dar la vuelta y ganamos 3-1 y la verdad que una locura total tuvimos como un mes celebrando todo Sí, me imagino un mes seguido un mes seguido Llegamos al primer partido con Cruz Azul nos podíamos mover Claro lo que tiene que el que llega hasta la final viste después tiene menos descaso puede festejar menos y ahí ahí se portó bien el Tuca nos dio permiso a los extranjeros que pudiéramos pasar Navidad en casa y ya volviéramos antes de Año Nuevo acá porque el 1-2 arrancaba la liga era bueno el Tuca era bueno en ese tiempo ¿era distinto a 2016 o no? No, 2016 yo creo que estaba más tranquilo era más en 2000 pero viste tiene ahí un personaje Tuca igual es como los que tuvimos los que tienen la posibilidad de conocerlo y se lo han encontrado en la calle y los que son amigos y los que representan el Tuca creo que yo por lo menos soy un agradecido este pero si tenía tenía su arranque se nota igual todo lo que dice yo que no lo conozco así íntimamente se le nota se le nota oye hermano yo creo que están ustedes dos ha cambiado porque en 2011 tenemos 2014 15 llegaste tú acá cómo han visto ustedes por ejemplo que eran preguntas que hacía la gente en la semana cómo han visto ustedes el proceso de Tigres desde el 2011 porque eran 29 años de nada y desde el 2011 hasta hoy hermano hay ejemplos y de ahí voy a poner un video en los otros partidos hablan de Tigres Chivas le gana a Tigres y es una noticia nacional o sea cómo ha sido ese crecimiento de nada a hoy día todo ha sido muy muy grande el crecimiento de Tigres yo cuando llego el de Toluca bueno yo llego acá a diciembre 2010 para arrancar el 2011 de enero y lógicamente que Tigres venía siempre batallando y jugando la tabla de descenso estaba peleando descenso estuvo peleando descenso y ahí estaba siempre en últimos lugares llega Tuca llega a unas contrataciones y empieza a levantar el equipo y bueno ya el 2011 el equipo ya con ese primer torneo tuvimos liderato líderes generales nos elimina Chivas acá en cuarto de final pero nos ayudó ese buen torneo que nos puso en otra posición mejor ya después con el campeonato mejoramos ya después con la semifinal ya mejoramos mejoró económicamente mejoró también y ya después con los muchachos olvídate porque después yo antes de que llegara en 2014 hay como un proceso que también termina con la Copa MX termina ahí con la Copa MX en 2014 fue antes que yo llegara pero de 2011 al otro título ¿cuánto pasaron? y el próximo fue en 2015 pero viene Copa MX en 2014 final en diciembre de 2014 entramos a Libertadores y creo que eso le da como ese salto de calidad a ver coincidió con la llegada de muchos jugadores y jugador importante jugador importante de nombre llegaba André que nadie sabía que iba a pasar a Rafa llegó Rafa Sobi y justo se dio la calificación a Libertadores en un partido también súper agónico contra Toluca contra Toluca que íbamos empatando creo y hace el gol Damián sobre la hora no sé si alguno se acordará que fue muy muy gritado porque nos daba la situación directa ¿se acuerdan de ese gol que es el patón? mientras él habla ahí comenten así que eso como que le da ese saltito de calidad a Tigres que venía compitiendo estando ahí siendo protagonista y de repente pum Libertadores y bueno todo lo que lo que pasó después final de Libertadores después viene el campeonato y empieza a ser más empezamos a ser más protagonista y sí creo que se fue digamos alimentando la historia por eso comienza como en ese proceso de 2010-2011 peleando el descenso y termina 2011 título jugadores equipo se sostiene un proceso y viene después esta etapa de 2014 en adelante 2013-2014 en adelante que empieza a alimentar la historia de Tigres y que se va a hacer más grande con el futuro que la gente va a hablar de todo este tiempo yo no tengo dudas proyecto serio y aparte que la confianza que tenía Tuca le dieron todo el proyecto y la verdad que respondió bien todo lo que eso mismo va generando el tema de seguir siendo protagonista tener que pelear que los equipos te empiecen a jugar distinto cada vez que vienen a jugar al volcán porque eso también pasa los equipos el que analiza un poquito un partido el que le gusta un poquito de fútbol y analiza un poquito el partido se da cuenta que los equipos salvo algunas excepciones modifican su estilo de juego su forma de juego cada vez que vienen al volcán y bueno eso también es un logro es un mérito que a veces nos complica el partido a nosotros pero demuestra cierto respeto y eso de alguna manera está bueno se va construyendo así que nada bueno ojalá la historia siga creciendo y bueno el equipo y la institución y lo que representa Tigre siga siga esto creciendo y haciéndose grande y escribiendo digamos la propia historia y por ejemplo ahora que está Manzi hermano que también vayan cuidando a las leyendas por ejemplo en Chile es algo que a veces se critica que no se cuida no no se cuida no se cuida la verdad puede marcar una diferencia es que en Chile en general como que no miran muy bien el fútbol mexicano esa es la realidad de las cosas entonces todo lo que uno o cualquier compatriota chileno pudo haber hecho acá por más grande que haya sido lo van a minimizar siempre allá y te van a valorar más acá que en tu propio país entonces pero eso pasa en todos lados la mayoría de las veces pero pero cuando tú haces una carrera que te sientes satisfecho y entregaste todo no tienes que rendirle cuenta a nadie exacto bueno contame un poquito antes de hacerte una pregunta porque antes de antes de vamos a ver dependiendo de la pregunta no no contame un poquito que estabas haciendo donde dirigiste ahorita ah si bueno ahora la nueva etapa lógicamente que es diferente muy muy diferente no pensé que era tan diferente ahora le estoy encontrando razón a tu cachepo a los regaños ahí viene esa empatía ah por esto por esto entonces si ahora ya tuve mi primera experiencia como director técnico en segunda premier con ascenso la verdad que hasta el final del año pasado tuve dos torneos ahí en en Cuernavaca con escorpiones de club de segunda premier no fue bastante bien la verdad que la experiencia para mí me servió mucho y ahora lógicamente sin sin trabajo de dirigir pero esperando una oportunidad lógicamente ¿por qué? porque sabemos que esto es así ya sabía ya sabía que esta carrera era así complicada pero ahí voy yo de porfiado y sigo adelante no pero la verdad que me gusta y cada vez me gusta más me gusta mucho analizar el fútbol verlo de diferentes perspectivas y lógicamente que mi mi sueño es llegar a primera edición ¿qué qué es lo más difícil de esta etapa de entrenador? convencer al jugador para mí convencer al jugador tratar de estar que es algo difícil porque no puedes estar en la mente de 30 de 35 o 25 lo que sea tu plantel pero tratar de convencerlo y tratar de entregarle esa confianza al jugador que después te pueda permitir a ellos dentro de la cancha resolver resolver porque después puede haber una idea de juego el entrenamiento jugadas preparadas pero al fin y al cabo resolver yo tengo una pregunta en cuanto a eso si el jugador no quiere por más que hayas entrenado si no está convencido si no está convencido que bueno tener un entrenador aquí por ejemplo tú que fuiste jugador no en serio hermano porque nosotros como futbolistas creemos que las sabemos todas si yo también yo también pensaba lo mismo y no es así entonces que opinas tú sobre estos dos tipos de entrenador hay muchos estilos pero hay uno que quiere y que le puede resultar quiere no sé si forzar pero quiere que a huevo los jugadores jueguen de esta manera y los terminas encasillando y hay otros que te escucho más así pero no sé que tratas de darle todas las herramientas obviamente tu concepto y tu forma de jugar pero en el campo y ahí el jugador es el que decide porque es el que está bueno la nueva escuela porque estamos hablando de la vieja escuela y la nueva escuela hoy en día es diferente los entrenadores jóvenes que están recién haciendo su primera arma y en este caso es el mío trato yo de lógicamente mantener la disciplina de entrenamiento darle la arma como tú bien dices a los jugadores tratar de en el club desde donde yo esté poder darle la herramienta también que le permita al jugador entrenarse de buena manera y pueda después llegar a la hora del partido y pueda resolver ellos adentro ¿por qué te lo digo? porque como entrenador uno no puede estar con el joystick y tratar de de estarle gritando todo el tiempo tratando de manejarlo y todo al final ¿qué pasa? confundes al jugador y hoy en día la verdad es tratar de que el jugador tenga esa confianza y se sienta pleno dentro de la cancha para que te pueda resolver entonces a lo que voy yo con eso es tratar de entregarle confianza al jugador lógicamente que en base a qué a la disciplina de entrenamiento a la disciplina táctica a la disciplina invisible que tiene que tener también en cuanto a la alimentación y a los cuidados que tiene que tener un jugador que quiere llegar a un nivel de alto nivel competencia bueno me encantó es un desafío un lindo desafío para mí es un lindo desafío después de haber jugado tanto tiempo fútbol profesional ahora estar en esta faceta de entrenador me gusta la idea de arrancar desde abajo ¿por qué? porque eso te va a llevar también a llegar lo más lejos posible ¿por qué? porque a medida que arrancas desde abajo te vas cayendo pero te vas cayendo hacia arriba no sé si me explico esa experiencia que suma y los golpes son dolorosos los golpes de la vida marihuana la publicidad gratis eso es lo bueno aquí puedes decir lo que quieras estamos en una taberna ¿sabes lo que es una taberna? ¿qué no? algo algo ya vas hablando de taberna antes de consultarte sobre otro tema porque estuviste en televisión también también he experimentado en varias cosas me critican a Mica o mil cosas de chileno esto estuvo en televisión también y ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre eso pero ¿alguna anécdota de ese proceso 2011 2012 en el que estuviste ¿a dónde quieres llegar? sé más directo por favor ¿alguna anécdota de las que se pueden de las que se pueden contar? ah de las que se pueden contar sí a mí me contaron que le gustaba enviar que le gustaba enviar música a otras personas algo así hay una anécdota de unos mariachis por ejemplo en un restaurante en un restaurante muy conocido en esos años ahí en San Pedro ¿no? ahí en San Pedro por calzada ¿habrá videos de eso o no? no imposible nadie grabó nada o sea ya había el tema del video de la foto pero no tanto como ahora pero no todos tenían uno que grabe no 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 ahora no ahora cualquiera tiene un celular y te graba y la generación de ahí del Benja te saca celulares de cualquier lado pero sí fue ojo gente ojo con esto que no se la sabe nadie no se la sabe nadie sí salió después salió después sí la he contado varias veces la del mariachi en el restaurante cuando estaba Tuca en otra mesa con Miguel Ángel y la familia yo estaba acá estaban en familia ellos con parejas parejas y yo acá estaba con mi papá con unos amigos o sea tú querías cagarla literalmente y después llega como a la hora llega Dani Liño ay ya se había puesto brava ya se había puesto brava la cosa y bueno y entre risa conversación cena todo a todo esto en la terraza afuera había un amigo no voy a decir su nombre había un amigo estaba con muchas amistades y traían las fiestas más grandes que nosotros y ellos hacen el llamado a la música que me gusta mucho el mariachi ¿te gusta el mariachi? me gusta entonces ¿qué mariachi fue? solo por saber ¿te acuerdas? no la canción algo justo que estaban ahí dando vueltas ¿no? y el mariachi llega y no sé por qué se le ocurre a mi conocido porque era un conocido un amigo el que estaba fuera de la terraza se lo manda a Tuca y como en esos años yo era hijo de una columna de un periódico de un personaje me tenía de hijo todos los lunes entonces yo aparecía todos los lunes todos los lunes aparecía la columna y ahí salió ese lunes que Héctor Mancilla le había mandado mariachi a Tuca y escucha vos lo veías a Tuca o sea van ahí se le tocan a Tuca se le ponen a ver pero tú dijiste oh qué buena idea se me acaba de ocurrir no y Tuca bien le agradó hasta bailó ah sí ah sí se comentó que se había enojado no eso es mentira es mentira que se enojo viste cómo llegan las noticias todas tergiversadas ¿por qué siempre ponen lo negativo? mentira después Tuca después Tuca se lo quedó y no quería soltar a Marici eran tres canciones las otras las pagabos Tuca no no pero así fue la historia un amigo lo mandó allá a Tuca y dijeron que y esto fue el fin de semana y el lunes pum columna esto fue no esto fue habíamos jugado un sábado lógicamente y como costumbre todos los sábados íbamos a cenar ahí y a celebrar y ya después el lunes apareció a primera hora que le había mandado Mancilla que quiere mucho a Tuca porque le mandó Mariachi bueno pero es cierto se quería mucho se quería mucho había amor una relación de amor él me trajo él me pidió él me exigió él le exigió a la directiva traerme desde Toluca Tuca y después él le exigió echarme así como así como te trajo con el mismo con la misma facilidad a ver comenten se sabían la historia bien sabían que se había enojado pasa que después que la que había salido si puede que la people sea joven no se decía que se había enojado Tuca y que no porque me mandaste mariachi y que me había reclamado no mentira nunca fue mira vos en ese aspecto antes te preguntaba por la gente cómo te llevas con la gente me dijiste que muy bien que cada vez que estás acá con la gente en fotos cómo te trataba el periodismo en aquel momento que recién dijiste algo cómo te trata ahora o sea con el periodismo cómo te llevaste el periodismo en general nunca me me llevé mal yo no era de hablar y en ese entonces se respetaba lo respetaban acá igual pero había uno o dos que lógicamente que siempre tiraban y todo pero yo no hacía caso omiso porque yo me dedicaba a entrenar y a responder después la cancha que siguieran hablando con goles que siguieran hablando total yo seguía haciendo goles y salí campeón sigan hablando sigan hablando esa es otra sobre tus celebraciones hermano porque ahí ponía la gente esa no me la sabía tuca se puso ese día pero decían que tú tenías tus celebraciones y cuando estuviste en Veracruz como que hacía ah bueno en Veracruz era la letra del tiburón qué creativo hermano a ver el jefe qué pasó pero ese fue por un amigo en televisión muy poco de ahí yo regreso un periodo a Chile por temas familiares de mi madre me voy el 2018 y regreso ahora el 2021 y ahí me abren las puertas acá en Monterrey nuevamente en televisión y en radio y empiezo a trabajar nuevamente pensando en que puede ser una puerta para poder estar vigente y poder agarrar un club para poder dirigir y no sé si me habrá servido o no pero lógicamente salió el llamado de este equipo de Premier y me fui a seguir mi sueño que era dirigir pero cuando estaba analizaban partidos a mí yo lo que no y habrán algunos que dicen si a mí me contratas para analista no pero para chicharro si no ah bueno yo creo que también puede haber hay de todo entonces yo lo aclaré y lo dejé claro y así fue ok ahora entiendo muchas cosas amigo hermano ¿quieres analizar un poco porque es nuestro contenido de valor y la gente lo pide ¿te parece? analizar nosotros siempre analizamos nuestros partidos de fútbol ponemos el video y decimos mira aquí ¿por qué? porque siempre dicen por ejemplo este le acaba de perder o Nahuel que no sé qué está adelantado o Igor que esto entonces le explicamos qué se pensó en ese momento a Nahuel le tocó el pelo a Nahuel le tiró el cabello a cuando le fuiste a dar el mensaje a Gignac que fue y le dice y toda la gente decía no que le dijo y alguno no le acaba de dar la indicación del portero ¿me explico? entonces vamos a poner unos videitos por ejemplo ¿qué escuchaste tú? ¿supiste algo? para que nos están diciendo que se te cayó la internet Igor que no pagás internet ¿volvimos? ¿estamos? ¿estamos? ¿estamos de vuelta? ¿ah? ¿tenemos un aparatito? ¿qué es eso? ¿qué es el viper? no, yo no sé ¿qué es el viper hacha? bueno bueno a la gente los patrocinios que pongan claro a la gente que nos patrocina podemos poner acá un cable ¿cómo se llama? ¿quién es el dueño del internet aquí en México? no, no sé el dueño pero la gente de Easy nos podría apoyar con una línea este sí, un cable que tienen un cable para acá y lo ponemos ahí ¿cómo se llama? estaría bueno fibra óptica claro fibra óptica este 5G sí hay mucho que estamos que estamos 5G o sea por ejemplo hermano mira si vamos al partido volviendo a este ahí está volvemos ¿pero a dónde vamos? ¿de ahí tenemos que ver el partido? sí, pero yo se lo voy a pasar volvemos al análisis ahora que ya estamos están todos viendo ya ¿cuánta gente tenemos? 1.300, ¿no? 1.256 ah, esas son las que están ahí abajo de la pelotita sí mirá vos qué bien excelente no, no son esas está diciendo bludeces no no, y después me decís a mí sí, ¿dónde estás? no, no Igor no sabe nada yo me voy me voy me voy si Igor no sabe me voy ahí está 1.013 bien, bien, bien ya lo vi escuchá dice que está Marcelo boicoteando la señal Marcelo ¿te acordás del stream pasado? sí, sí que tiraba mierda 1.013 esto no lo va a entender Elon Musk dice Elon Elon Musk Elon Musk bueno, escuchá dale vamos a hacer un poquito que está Vero que ya armó la valija Vero está con los nene UPA gente hoy día cortamos a las 9 y 5 no sí, porque te vas 9 y 15 ¿no? sí 9 y 10 hasta las 9 y 10 exacto por ejemplo hermano vamos a empezar por la mala porque los comentarios fueron negativos que deberíamos haber goleado cuando yo estaba en de Caxa no me tocó perder contra ustedes ah, el azul tampoco ah, bueno pero me refiero que en ese ¿pero jugaste? ¿pero jugaste ese partido? claro, solo hubo uno que no jugué no quería decirlo en ese ganado no, pero lo que quiero decir es que hermano esto es sobre podemos compartir pantalla por favor estamos bien con la internet ¿no? ya está que vamos a compartir pantalla ahí está ahí está oh, qué nivel tenemos en producción va no, el primer nivel en botones tomen aprendan mirá lo que pasa aquí Payton a ver no vi nada yo no vi nada lateral izquierdo en el Caxa ¿qué hace ahí? mira el lateral izquierdo rompe línea mismo lateral izquierdo genera el remate y después viene la tapada de Patón ahí abajo sí, qué bien qué bueno qué portero muy buena ahí me gritaban portero portero los hinchas de Necaxa me gritaban por ejemplo vamos a ver nuestro gol hermano entonces se desvió esa pelota escuchá ¿sabían que se desvió esa pelota? sí se desvió en Rafa es verdad se desvió en Rafa sí hermano le pegó en la chota sí yo me asusté porque le desvié a él Igor se traba demasiado ¿qué dice? Igor se tarda demasiado la RG lo está saboteando ahora sí ya se me trabó está congelada la imagen con tanta feria no tienes para un buen internet no, yo los leo yo asumo las críticas sí, está bien y la verdad recibo mejorémoslo entre todos el volumen el audio críticas constructivas totalmente Elon Musk dale ese internet vamos vamos con la gente que nos auspicia ahí le damos exacto exacto el micrófono Chabelo bueno, eso lo preguntamos al final ¿les parece? sí sí bueno hermano pasa esa jugada virtud del rival definitivamente porque el lateral izquierdo lo dice un entrenador rompa es algo que el rival arriesgó y acertó no sé si lo vuelvan a hacer ahora viene nuestro gol por ejemplo a ver no we long no we long ya regresó todo bien dale podés compartir ahí estamos cámbiate nada más estás distancionada mira tiran nuevamente un balonazo ¿se puede compartir pantalla? pantalla por favor ahí vamos compartimos no puedo creer me encanta cuando das órdenes así pum se ponen todo ahí de una tiran ello un despeje despeje que fue parte del juego del partido gana Javi ganamos ahí si hacemos la presión ahí estamos medio largo ahí igual quedamos un poquito largo me parece exacto porque el pelotazo alarga nos faltó agrupar un poquito más a lo mejor estar un poquito más cerca exacto se hace ok buenísimo me encantó pinche Marcelo te vamos a ir a buscar bueno amigo sigamos con esto para que avancemos si no la hora si si vamos aunque seamos ardillas voy a ser más ardillas que nunca ahora Bansi mira esto sale nuestro defensa Samir Samir la agarra Quiño y ojo aquí le hace el rival una presión contra tres tres pero que digo yo aquí que se premia que tenemos hermano uno dos tres cuatro delante del balón ellos tienen esos cuatro se premia el riesgo cierto termina cayendo en nosotros y ese riesgo que buscaste de las pocas veces mira esto de las pocas veces señor entrenador que Necaxa logramos pillarlo así partido si partido porque se juntan tú sabes lo difícil que jugar con poco espacio lo que pasó es que la clave fue la buena jugada de Quiñones porque elimina tres con el pase y queda ahí 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 elimina automático y Samir Samir en esa jugada Samir en esa jugada dice no puedo más ¿a dónde estamos jugando? en Oruro en la altura de La Paz no podía más ahí que pasó eso se agachó y me dice ¿puedo salir? ¿puedo salir hermano? ¿puedo salir? ¿qué va a salir? sigue jugando le dije hermano y se termina premiando ¿por qué digo esto Manzi? y puede ser lo único que analicemos empezaron a hablar de que el gol de que el portero se lo come que no sé qué nosotros le exigimos un poco a las personas que hablan de fútbol que se que un poquito más ¿me explico? pero aquí también hay que tener en cuenta el rival también juega no es solamente ti que juega juega el rival también y el hecho de ganar de visita de visita es algo positivo te ayuda mucho más para seguir trabajando y mejorando cosas y detalles pequeños porque yo lo que veo son detalles nada más pero Tigres con el equipo que tiene yo lo veo para cantar sin ningún problema siempre van a haber críticas recuerdo esos años cuando jugábamos en el 2011 también teníamos crítica y y al final es que también hay hay crítica porque hay mucho contenido todo el tiempo en tele en radio en redes o sea y bueno es difícil como dice Manzi o sea ¿qué queda? responder en la cancha y con trabajo o en estos espacios como hablábamos la semana pasada ¿no? tener estos espacios para esto para mirar los detalles para resaltar lo positivo este para no sé para conversar para ver para saber qué quiere saber la gente para estar un poquito más cerca hay que tener un cierto equilibrio como entrenador digo yo ¿por qué? porque antes de un partido en la pizarra lo voy a ganar claro y todos y vos y el otro y el otro y después del partido con el video es más fácil somos todos somos todos entrenadores entonces me explico ¿no? entonces hay que saber bien analizar y ver ciertos detalles que se puedan corregir y todo pero después dentro de la cancha el jugador es el que decide y como muchas veces el análisis muchas veces es por la posición en la tabla ah juega el primero contra el último ah juega el tercero contra el décimo hoy día ya no hay diferencia no hoy día le acaba de ganar el Mazatlán los partidos son todos diferentes son todos diferentes los rivales son todos diferentes acaba de ganar también Tigre Femenil Femenil 3 a 1 4 a 1 no acaba de ganar porque no terminó el partido pero 4 a 1 Tigre Femenil no voy a decir los goles del tercero y el cuarto porque no sé pronunciar el nombre del cuarto Maricarmen hizo el tercero y Riley como dice Riley Mat que hay la nueva incorporación de Tigres y a los bueno ya está pero bueno y existe ese mismo nivel de periodismo de análisis con el fútbol Femenil porque por ejemplo siempre que hablan futbolistas yo no sé hermano porque generalmente ahí está Igor era lo que solicitábamos Igor un espacio de oportunidad como el diablo que yo te lo dije un espacio de oportunidad Igor eso es lo que hay que hacer ¿entendés? y el que no le tocó jugar fútbol no sé que el programa contrate un analista que haya sido futbolista no sé que entienda el Nico el Nico es entrenador mi amigo bueno para estos programas tenemos un analista que está dispuesto a trabajar y que el loco sabe ¿no? sí ahora fue a ver el partido o sea no te habla con el diario con el con el video de los goles ¿viste? porque también es fácil pasar el resumen las cuatro jugadas más importantes y decir ah no tuvo más llegada este no hay un proceso en el partido un desarrollo cambios tácticos estratégicos pero bueno nada volvemos siempre a lo mismo al final ojo lo que vas a hacer yo no tengo nada que ver en esto me voy a parar mientras nos están marcando que queda un minuto para las nueve de la noche nos quedan seis minutos nueve nueve minutos diez minutos el programa diez minutos digamos seis seis bueno digamos seis seis minutos porque nueve quince tienes que ir saliendo la gringa de tigres sí ahí está amigo por ejemplo aquí tenemos valga la redundancia un ejemplo que yo te dije que está el diablo cierto el diablo núñez que trabaja en un programa y empezaron aquí a juguetear con con los pronósticos para el partido ¿podemos compartir pantalla? ¿se escuchará el audio? ah pero para vas a poner ah bueno sí empiezan a hablar del pronóstico el pronóstico y aquí tú te vas a dar cuenta lo que tú dijiste el analista y el otro ¿cómo era? analista o como que buscan entretener gracioso comentarista exacto puede ser eso ¿va a venir Nacho de Linares para estar conmigo? pero bueno yo creo que ya pero para vos aquí va ¿quién grabó? esto está grabado detrás de cámara detrás de escena sí esto salió por ahí lo pilló la producción amiga no se vayan tampoco que tenemos música en vivo yo creo que ya ahí está va este es un programa el diablo trabaja en este programa que analiza un partido ¿no? pero para esto lo mandaste a pedir mandaste un infiltrado para que grabe esto ¿cómo fue? si San Pauli mandaba a grabar a coigarse los árboles ahí vamos a recuperar vamos a dar pronóstico rapidito para el juego pronóstico Aldo ¿cara el tibes o no? empate mira, mira, mira ahí está pensando ojo yo voy a ir no me entiendo gana en el Cax es un gana en el Cax porque gana en el Cax ¿en base a qué? yo no quiero hablar esto no voy a hablar no, tiene razón sí, porque vio el partido de Chivas solamente ¿no? ¿o por qué? a lo mejor ese día prendió la no, a lo mejor puso YouTube y buscó solamente los gols y le salió eso bueno, pero sigamos no, no, no me voy a meter ¿eh? es la única que se traiga de Almendez ese por arriba y a Olarte y a Olarte para ganar el Cax ahí está el Diabli yo voy a impate yo voy a impate también ¿deablos? gana Tigres el futbolista ¿y cuánto dice? un gol de diferencia un gol de diferencia ¿casualidad o bien? ¿cuánto Tigres? ese quién es ¿deablos? mañana Monterrey también apesta el Padre que jugó que jugó, ¿no? sí, claro chileno mira con esta declaración de la victima ustedes van a salir motivados para hacer mira quién es el curso y cómo junta a empatear Tigres y gana Rayar entonces contexto esto viene Manzi de hace muchas semanas y constantemente nosotros hemos animado hermanos y es animar es animar porque el patrón dijo faltan más espacios como esto para que el futbolista hable entonces para que todas esas mentiras que suceden que surgen desde que la gente se enojó porque decían que se enojó el Tuca porque tú le enviaste el mariachi desde eso que tú lo puedes aclarar hasta el fútbol que la gente quiere saber qué pensamos nosotros y hasta hace poco tiempo el periodismo es la conexión entre el hincha y el futbolista ¿y qué pasa si el futbolista se empieza a conectar directo con el hincha? o vas a desafiar a que sean mejores porque todos somos necesarios ¿no? todos somos necesarios bueno era lo que decía Manzi también son espacios que probablemente sean necesarios por intereses o sea para estar cerca de la gente como decía también el otro día alguien de ahí del chat pero bueno estos espacios creo que también están buenos para el vínculo directo no voy a decir que son lo mejor no voy a decir que sean lo único pero a ver lo hizo el técnico de la selección de España durante el mundial y contestaba directo ¿entendés? no hacía conferencias de prensa o no sé si las hacía por obligación pero nada más de esto vamos a insistir con más de esto y que y que nos vayamos animando ¿te parece que más de esto también de música? más de música también yo tenía yo tenía un mensaje para dar pero no mientras se instala la musiquita ya cambió el mood ¿eh? ¿qué? métele mensaje ¿qué pasa? métele mensaje no, no, no ahí está análisis invitado ¿por qué el Manzi no ha estado ahí en un montón de programas contando las cosas? no sé entre futbolistas a lo mejor se siente uno más cómodo qué sé yo sí las mañaneras de Igor piden algunos ahí pero en en 1.5 es que ya déjame hermano hay muchas cosas que podemos hablar Patón en la semana Manzi ¿qué te parece? no sé muy bien porque el 2010 no existía esto no 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 existía no y hoy en día hay mucha herramienta y hay tanta información y todo que se puede hacer se pueden hacer cosas buenas eso también hay tanta información y tantas herramientas porque ponele asociarse o suscribirse a las aplicaciones de análisis deportivo de las cámaras que se ven de arriba porque hay que recordarle hay que recordarle a la gente y a todo el mundo de que lo bueno también vende no solamente lo malo me gustó guardo ese clip ¿te acuerdas que la semana pasada alguien dijo lo contrario? que alguien dijo ahí atrás no porque lo bueno no vende y ahora van a decir lo contrario hay que recordarle a la gente que lo bueno lo que tiene claro porque si no se instala eso de que lo bueno no vende lo bueno no vende lo bueno no vende chicharrón vende chicharrón vende lo bueno vende y lo malo también vende nada me tiraste el mensaje que querían mientras se nos instala la guitarrita a ver que vaya sabiendo yo me voy a ir parando conocen al grupo chileno la ley a ver si la gente está gente conocen a la ley familiarizada con la ley el coro lo van a conocer le mandamos le mandamos un beso grande ahí a toda a toda la gente que esta semana estuvo tirándonos buena suerte desde los medios de comunicación a todos los que estuvieron tirando buena onda nada se vienen días muy importantes para para tigres tenemos partido el martes tenemos partido el sábado ida vuelta revancha clásico de todo entonces necesitamos de todos de todos los tigres agarrado bien de la mano abrazado vamos para adelante a reventar el volcán como siempre y nada los invito a que se suban loco subanse y el que no tiene ganas de subirse ya se va a subir lo vamos a convencer así que nada con con calma vengan alguien de grupo frontera es algo de grupo frontera gente en honor en honor a los dos chilenos que hay aquí la ley una banda chilena yo sé que no van a conocer mucho la letra pero estamos terminando así el coro lo van a conocer seguro a ver la letra ahora te la mando no no decime la canción como es aquí se llama aquí si ustedes en casa quieren descargar vayan mirar aquí de la ley con esto nos vamos después vamos a despedirlo a Manzi vamos a agradecerle por haber venido Manzi bueno la gente seguramente te va a estar esperando pero todo paso a paso paso a paso experiencia experiencia y aprendizaje y nada seguramente nos encontraremos por acá seguramente o por algún otro lado gracias Manzi por haber venido a compartir loco eso vamos vamos a verle si no se la sabe el Gonza el Gonza para nosotros ya tiene seguidores nos vemos la semana que viene ¡Gracias! Gracias por ver el video.